La Tarara La Tarara La Tarara Si la Tarara No La Tarara Niño que le he visto Yo Si tu madre Quiere rey La barra Tiene cuatro Rey de oros Rey de copas Rey de esparas Rey de bastos Corre que te pido Corre que te agarró Miracate el lleno La tarara te agarró Corre que te pido Corre que te agarró Miracate el lleno La tarara te agarró Del olivo ¡Gracias! Gracias.